Como decíamos ayer, la busca de una ruta alternativa hacia las Islas de las Especias enfrentó a los españoles y portugueses. Los lusos fueron los primeros en llegar. En 1512, Francisco Serrao consiguió ser el primer europeo en llegar a Ternate. Nueve años más tarde, los españoles, en la expedición de Magallanes-Elcano, lo consiguieron siguiendo la ruta opuesta. El encuentro de los ibéricos en la otra punta del mundo no fue ni amigable ni pacífico. Lucharon por el control de la isla, enfrentamientos que se solucionaron con el Tratado de Zaragoza de 1529, en el que Carlos I reconoció la soberanía portuguesa sobre las Molucas y cedió a Juan III de Portugal los derechos sobre las islas a cambio de una compensación económica de 350.000 ducados de oro, terminando así con las disputas no resueltas desde la firma del Tratado de Tordesillas de 1494. Y aquí pudo haber terminado la relación entre España y las Molucas. Pero no fue así. Dos hechos provocaron que los españoles volvieran a posar sus ojos en las islas. La expulsión de los portugueses liderada por el sultán Bab-Hulá y el acceso de Felipe II al trono portugués. A partir de ese momento, las Molucas se convirtieron en un objetivo de múltiples expediciones. Los continuos fracasos no desanimaron a los españoles, quienes lo siguieron intentando hasta que el gobernador, Pedro de Acuña, organizó la mayor expedición española en el Pacífico. 36 barcos y 3.000 personas. El 1 de abril de 1606, las tropas españolas, ayudadas por el sultán de Tidore, consiguieron tomar la capital de Ternate. Sin embargo, pese al éxito inicial, el dominio de este territorio no iba a resultar fácil. Apenas un año después de la conquista, en 1607, los holandeses, ayudados por los rebeldes locales, lograron establecerse y fundar lo que será la capital neerlandesa en las Molucas, el fuerte Malayo. Para defender la nueva conquista, el esfuerzo fue considerable. Se establecieron seis compañías de infantería, cinco en Ternate y una en Tidore, más de medio millar de soldados destinados a un territorio que no disponía de suficientes recursos naturales para alimentar a la nueva población. La naturaleza volcánica de estas tierras y su abrupta orografía, sumadas a la cercanía de la presencia enemiga, impidió el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. El intenso enfrentamiento bélico entre españoles y neerlandeses y sus respectivos aliados locales hizo que las poblaciones quedaran concentradas en el interior de los fuertes, y el resto del territorio de las islas quedó deshabitado, convertido en una tierra de nadie. Esta situación provocó que los fuertes españoles dependieran para su subsistencia de la ayuda de Manila. Las autoridades de Filipinas pronto comprendieron que para conservar las Molucas y evitar el total control andes sobre ellas, se hacía necesario el envío de recursos desde Filipinas. Es aquí, con esta idea, cuando nace lo que se conoció como el Socorro del Maluco o Socorro de Ternate, unas flotas navales encargadas de responder a las demandas de los fuertes de Ternate y Tidore. Una flota que se envió todos los años, aún en los peores momentos, cuando apenas se disponía de recursos para la población de Manila. A pesar de todo ello, se siguió organizando y enviando a la flota desde el puerto de Cavite. La máxima autoridad de Filipinas, el gobernador o, en su defecto, la audiencia de Manila, era el responsable de poner en marcha la flota que transportaría todo lo necesario para mantener el control de las Molucas. Soldados de refuerzo o relevo, armas, municiones, alimento, ropa, tanto para los soldados como para comerciar ante la gran demanda local, materiales de construcción y el dinero necesario para la administración pública de las Molucas. Esta flota siempre partía desde Cavite, entre octubre y enero. Así, además de aprovechar los mejores vientos para la navegación, se podía utilizar todo lo traído por la NAO de Acapulco. En este sentido, podemos considerar las Islas Molucas el destino final de mucha de la ayuda de enviada en el galerón de Manila desde Acapulco. La travesía del Socorro del Maluco duraba entre dos y cuatro meses. Una travesía llenísima de peligros y dificultades, tras la cual llegaba a las Molucas para emprender sin demora el camino de vuelta, ya que una parada demasiado prolongada podía impedir aprovechar los vientos monzónicos favorables, los cuales le permitían emprender la ruta de regreso. Aunque la duración del recorrido de ida y vuelta era variable y venía determinado por factores, como el tipo de embarcaciones, la fuerza de los vientos y la duración de las escalas, lo usual es que durara unos seis meses. Esta ruta entre Manila y las Molucas obviamente precisaba unos puertos de apoyo que facilitasen la larga travesía. En uno de estos puntos era el puerto de Otón, y el cual era el más importante. Su buen puerto, capaz de albergar naos de gran calado, así como la protección que le otorgaba la fortaleza de Nuestra Señora del Rosario y su condición de óptima plataforma de acceso al resto de las Islas Visayas, le confiaron un gran papel estratégico. En ocasiones, en tiempo de gran escasez en la Bahía de Manila, el Socorro podía partir del puerto de Otón. Otro de los puntos era Punta de Naro, el cual podía ser el sustituto del anterior en caso de que se creara un viaje más rápido. La última escala en las Islas Filipinas era el puerto de la Caldera. En ocasiones, para apoyar las campañas contra los rebeldes de Mindanao, incluso fueron trasladados efectivos de las Molucas. El paso por la isla era uno de los momentos más peligrosos de la ruta debido al elevado riesgo de ataques, provenientes de embarcaciones tanto de musulmanes locales como de holandeses, que se unían a apostarse en este punto para sorprender a los barcos españoles. La siguiente parada era la isla de Siao. Fue el principal apoyo de los españoles al sur de las Filipinas. Los reyes de Siao, cristianizados desde el siglo XVI, siempre fueron fieles aliados de España. A fin de evitar que toda la carga de socorro pudiera caer en manos de las navas holandesas apostadas a la entrada de Ternate, los españoles se acostumbraron a almacenar parte de ella en esta isla, para, poco a poco, ir por medio de pequeñas embarcaciones e ir introduciendo las provisiones en los fuertes de las Molucas. Las embarcaciones adelantadas durante la travesía solían esperar en esta isla al resto de la flota, para poder emprender la entrada conjunto en el canal de las islas de Ternate y Tidore. En los últimos años del socorro, fue una parada obligada para al menos uno de los barcos que integraban la flota, a fin de socorrer a los soldados y religiosos españoles que estaban establecidos allí. Pero, sin lugar a dudas, el momento más crítico de la travesía era la entrada de Ternate. ¿Por qué? Debido a la presencia de embarcaciones holandesas apostadas a la entrada de Ternate, esperando capturar alguna de las embarcaciones españolas. Pero no solo eso, la situación se complicaba aún más por las características de la costa donde se localizaba la ciudad fuerte de Nuestra Señora del Rosario. ¿Por qué? Por la existencia de un arrecife de coral que delimitaba una zona de escasa profundidad que impedía la llegada directa de naves de Gran Calado. Pese a que los españoles controlaban la costa suroeste de la isla, en la que se disponía de hasta tres fuertes, el principal y mejor puerto de la isla no estaba bajo el dominio de España, sino que quedaba cerca del puerto principal holandés del Fuerte Malayo y era utilizado por la flota de las provincias unidas. ¿Cómo se solucionó este problema? Los españoles contrarrestaron esta situación controlando el mejor puerto de la costa contraria, en la cercana isla de Tidore, Rume. Bien, con todos estos datos encima de la mesa, te estarás preguntando ¿Cómo superaban los españoles el bloqueo holandés? Para ello se dispusieron diversas tácticas de entrada. Muchas de ellas se decían en el momento de la llegada, en función de la disposición de la flota enemiga. Generalmente, la capitana, la nave de mayor porte y mejor artillería, solía ir al encuentro de la flota holandesa para que, mientras acaparaba la tensión enemiga, el resto de la flota, de menor tamaño, pudiera llegar al puerto de Nuestra Señora del Rosario y ponerse al abrigo de la artillería de la capital española. Otras tácticas utilizadas fueron por ejemplo el uso de los puertos de Tidore bajo control español o la dispersión de la flota, repartiendo las embarcaciones entre los diferentes puertos de las islas, lo cual dificultaba la captura por parte del enemigo. Y una vez asegurado lo transportado, se podía ir llevando poco a poco en embarcaciones menores y más difícil de ser capturadas por los enemigos a los almacenes de Nuestra Señora del Rosario. A partir del reconocimiento de la paz hispano-holandesa, las flotas estuvieron integradas por champanes y pataches de carga, acompañados de una pequeña escolta militar. El oidor de la audiencia, el licenciado Salvador Gómez de Espinosa, a 20 de noviembre de 1653, explica la nueva situación de los socorros tras el reconocimiento de la paz. Los socorros de Ternate, que en el tiempo de la guerra con el holandés no se podían enviar sino con refuerzos de armadas, en este de paz se conducen en cualesquiera bajeles, como son los champanes, y en toda la monarquía se goza de esta seguridad, pues sus mayores corsarios eran los holandeses, de quienes se ven hoy libres. Sin embargo, no nos engañemos, el peligro solo disminuyó, pero no desapareció, ya que las embarcaciones españolas seguían expuestas al riesgo de ataques, ahora procedentes de los pueblos locales. Por ejemplo, en 1658, ante la persistencia de tales ataques, el gobernador de Filipinas, Sabiano Manrique de Lara, ordenó que el socorro dejase estar integrado exclusivamente por naos de carga. Y así llegamos al 11 de diciembre de 1662, cuando partió del puerto de Cavite el último socorro del maluco. El objetivo era retirar las fuerzas españolas presentes en el archipiélago. La amenaza del priata chino Cohinga y el temor a una invasión de Manila fue la excusa perfecta para que el gobernador Manrique de Lara ordenase el desmantelamiento de los fuertes de las Molucas y la evacuación de la población española allí presente, librando definitivamente a la hacienda de Filipinas de su costoso mantenimiento. Durante las casi seis décadas que duró la presencia española en estas islas, desde la expedición de conquista de Pedro de Acuña hasta la última partida de 1662, siempre hubo una flota que desde Filipinas navegó hacia las Molucas para dotar de los recursos necesarios para su defensa a la por entonces frontera meridional del Imperio Español en Asia. Esta ayuda fue vital para la conservación de unos fuertes que, pese a su alto coste de mantenimiento, tuvieron una gran importancia estratégica al conformar una primera barrera de contención ante la agresiva expansión colonial holandesa, protegiendo y evitando la llegada de más barcos holandeses a las islas Filipinas. La buena organización de esta flota permitió superar las grandes dificultades a las que se debía enfrentar en cada viaje, convirtiéndola en uno de los ejes logísticos de la soberanía española en Asia, al posibilitar que parte de los recursos enviados desde Nueva España acabarán llegando a los fuertes de las Islas Molucas.